Integrantes del proyecto comunitario Titanes de Hoy, enclavado en el asentamiento rural Antonio Maceo, llegaron hasta el Museo Provincial Palacio de Junco, para protagonizar allí un encuentro directo con la historia del territorio. Luchadores y entrenadores conocieron de la rica tradición patriótica de Matanzas, cuna no sólo de extraordinarios patriotas, sino de formidables atletas. Varios medallistas de los Juegos Escolares Nacionales estuvieron en una fecha donde compartieron momentos artísticos y recorrieron parte importante del inmueble que atesora objetos de incalculable valor mociable. Sabía que iba a ser una experiencia muy bonita, conocer la historia, parte de la historia de Matanzas. Creo que esto nos fortalece un poquito más para la formación de la cultura general integral de todos los niños. Creo que hasta uno mismo aprendió de lo que se vio aquí en el museo. Veo a los muchachos muy contentos, muy motivados. Este tipo de encuentros recibe el apoyo de la dirección del museo y el interlocal. Los deportistas nos dan alegría, los músicos, los artistas también nos dan alegría. Por lo tanto, unirlos todos y que todos se vean importantes, creo que eso es fundamental. Incentivar en los más jóvenes el apego a la historia y potenciar la cultura general es el fin principal de estos encuentros, hervideros de conocimiento. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Canal Cubano de Noticias. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Noticiero Nacional Deportivo.